Para factorizar esta expresión nos damos cuenta que todos los términos tienen x, así que tenemos que sacar ese factor común. Colocamos acá el x, ahora vemos cuál es el menor exponente, 6, 5, 4, 4 verdad es el menor, entonces 4. Sacamos afuera x a la 4, ¿qué quedaría adentro? A ver, para que me quede 4, acá tiene que haber 4 verdad, y para que quede x a la sexta, de 4 para llegar a 6 falta 2, ya está, comprobamos, a ver, x a la cuarta multiplicado por 4x al cuadrado sería 4, y x a la cuarta por x al cuadrado, x a la sexta, está correcto. Ahora baja el menos, ahora hay un 7, acá es como si hubiera un 1, no te olvides, 1 por cuánto me sale 7? Por 7. Acá hay x a la quinta, acá hay x a la cuarta, entonces falta un x por acá, ¿verdad? Porque x a la cuarta por x es x a la quinta, y el 7 ya está, baja el más. Este 1, ¿por cuánto me sale 3? Por 3, ¿verdad? Entonces va 3 por acá, y como x a la cuarta ya lo hemos sacado afuera, y acá también está, entonces así nomás queda. Comprobamos, x a la cuarta por 3, 3x a la cuarta. Dentro de este paréntesis todavía vemos x que tiene exponente 2, así que todavía se puede factorizar. ¿Y qué método aplicamos? Dentro del paréntesis hay 3 términos, donde el exponente de uno de los x es el doble que el exponente del otro x, y además hay un término que no tiene x, entonces se puede utilizar el método de aspa simple. ¿Cómo funciona? Tenemos que descomponer al término cuadrático y al término que no tiene x. A ver, empezamos. Descomponemos primero al número 4. Puede ser 2 por 2 o 4 por 1. A ver, vamos a probar con 4 por 1. Ahora, al x al cuadrado que solamente tiene que ser x por x. Listo, ahora al 3. Puede ser 1 por 3 o 3 por 1. A ver, vamos a probar con 3 por 1 por acá. Listo. Ahora descomponemos al signo más. Puede ser más por más, que es más, o si no, menos por menos. Como acá al medio estamos viendo un número negativo, nos conviene que sea menos acá, menos acá. Menos por menos es más. Ahora vamos a comprobar si es que es correcta la elección. Multiplicamos en diagonal. A ver, 4x por menos 1 sería menos 4x. Ahora, 1x por menos 3 sería menos 3x. Menos 4 menos 3 sería menos 7x. O sea, salió exactamente igual que lo que está al medio, así que es correcto. Entonces, copiamos de frente. Primero baja el x elevado a la cuarta. Ahora la primera fila. 4x menos 3. Y ahora la segunda fila. 1x menos 1. O sea, x menos 1. Listo. Entonces, este sería el resultado de la factorización. Los x que están dentro de los paréntesis tienen exponente 1. Listo. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.